Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Música Mi México querido, que linda es mi bandera, si alguno la mancilla y le parla el corazón. Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios. Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo. Soy puro mexicano, y nunca me he rajado, si quieren informarse, la historia les dirá. Viva, que México es valiente, que nunca se ha rajado, viva la democracia, también la libertad. Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios. Viva México, viva América, viva mi sangre por ti daré yo. Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México no quiere, que tenga que pelear. Viva México, viva mi vida, mi vida se lo ofrezco, al cabo el melalado, y como buen soldado yo se la quiero dar. Viva México, viva México, viva México, viva América, viva mi sangre por ti daré yo. Viva México, 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 v Gracias por ver el video.